Señor te adoramos esta noche te damos Señor en nuestro canto y en nuestro corazón el lugar que tú tienes el reconocimiento de ese lugar que tú ya tienes Señor en el punto más alto del universo con toda autoridad y poder habiendo arrastrado contigo a esa cruz a los principados y potestades venciéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz y al hacerlo quitaste el imperio del temor que nos subyugaba toda la vida y nos trasladaste a un reino de amor nos sacaste del temor a un reino de amor y de esperanza Señor gracias porque en esa cruz llevaste sobre tus espaldas nuestros dolores y enfermedades y por tus llagas fuimos sanados y es por ese acto de entrega en esa cruz por esa sangre que nos limpió los pecados que somos hechos hijos hijas no por nada que nosotros podamos ganar sino por lo que tú ganaste por nosotros y a favor de todos nosotros y estamos en ese lugar de esperanza y hoy Señor cuando levantamos las manos y te adoramos nos encontramos en un lugar de comunión contigo que nunca hubiese sido posible te puedo decir te amo Padre te puedo decir Espíritu Santo bienvenido a mi vida te puedo decir y llamar por tu nombre Emanuel Dios con nosotros Jesucristo mi salvador y nuestro salvador y Señor porque ganaste todo eso por nosotros te adoramos en este día Señor te adoramos en esta noche y es que sabemos que en ese lugar de autoridad nos das a nosotros el caminar contigo en nuevos días y lugares de victoria y de esperanza y de sanidad y nos hace que nos haces caminar por la vida con una esperanza mayor no todo está definido en esta vida Señor si es cierto que experimentamos bendiciones y glorias en esta vida pero cuando la vida nos toca con desilusión y con dolor y con enfermedad y con muerte sabemos que hay una esperanza mucho más allá Señor que nos hace caminar por acá sabiendo Señor que has ganado para nosotros gloria eterna te amamos Señor te amamos te amamos te amamos oh Señor digno de alabar digno de adoración digno de exaltación hoy te podemos cantar porque tú lloraste lloraste por nosotros tomaste nuestro lugar y consolaste nuestras lágrimas oh nos trasladaste a un reino de esperanza y de amor como no he de cantarte como no cantarte a ti Señor Rey de nuestro corazón y sanidad y nos brindaste tu Espíritu Santo tu Espíritu Santo que nos une que nos levanta que nos restaura toda gloria a ti Señor y todo honor todo honor a ti y alguien le da gracias hoy alguien puede decirle gracias 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 Señor gracias gracias señor gracias 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 Aleluya, 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 Gracias, Señor. Yo estuve en Israel hace unos años. Es la única vez que he estado allí y visité, como lo hacen muchos peregrinos, muchos lugares especiales. Y yo puedo recordar momentos muy especiales, como por ejemplo el Monte Carmelo, donde Elías oró y el fuego bajó. Y estuve en ese lugar con muchos creyentes de todas partes del mundo y cantamos la canción Aleluya. Algunos lo cantaban en japonés y otros en inglés y nosotros en español. Frases de ciertas canciones e himnos conocidos. Y me di cuenta que había un milagro que nos unía a todos y trascendía a las culturas y los idiomas. Y es el milagro de lo que pasó en la cruz. Porque al final del viaje fuimos a Jerusalén. Yo no sé por qué yo nunca visité el Golgotha. Fue una parte del peregrinaje que me la perdí y no sé por qué. Porque todos los demás fueron. Yo no sé qué yo estaba haciendo, pero sí me tocó. Y les quería comentar esto porque el lugar más especial donde yo estuve fue Getsemaní. Obviamente es el lugar que evoca cosas más fuertes en mi corazón. Porque por lo que significa el contenido emocional de ese lugar es muy fuerte y espiritual. Y hay iglesias que están construidas en el lugar donde se supone que fue el huerto de los olivos. Y están decoradas de forma hermosa con jardines hermosos. Pero a nosotros no nos tocó ese segmento. A nosotros nos tocó un lote vacío lleno de polvo. Y lo único que había en ese campo eran viejos árboles de olivo. Viejísimos. Que datan de probablemente hace dos mil años. Y todavía quedan ahí en pie. Así es que me busqué un rincón y me senté en el piso, en el polvo, debajo de un árbol de esos. Y podía ver desde ahí. E imaginé, claro, la noche esa. Me hice la película en mi mente pensando en cómo Jesús había recurrido a ese lugar porque era hermoso en la época. Era un huerto. Un huerto de cultivos. Pero no se escapó a mi atención que mientras él estaba quizás orando, lograba ver la puerta por donde salieron los guardas y las personas, la turba que vino a arrestarlo. Y quizás pudo ver las antorchas que traían en las manos. Mientras él oraba con urgencia porque esa noche tenía que definirse. Era una noche de definición. En el huerto de los olivos. Y dice Mateo que le dijo a los discípulos, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y les dijo quédense aquí y velen conmigo. Y se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Y me doy cuenta que Getsemaní está íntimamente relacionado con el sufrimiento más profundo que el Hijo de Dios haya experimentado. Con el momento de encrucijada más fuerte que alguien haya vivido. Que es entre el Hijo de Dios, entre seguir adelante y abrazar el sabor amargo del sufrimiento. Porque solo abrazando este trago amargo del sufrimiento vendría la salvación para otros. El proceso que estaba delante de él era muy duro y muy difícil. Y él tenía la opción de decir no. No, pero estaba aquí para eso. Ese es el punto. Y cuando yo veo que Getsemaní es un huerto, es un momento emblemático, poderoso para nosotros hoy. Que celebramos la semana donde él murió. Porque está íntimamente relacionado, vuelvo a decir, con sufrimiento. Con el quebrantar de su humanidad y de su corazón y el quebrantar de su voluntad. No porque él no quisiera venir, porque él decidió eso en la eternidad. Él pudo haber dicho que no en la eternidad. Perdón, algún teólogo, esto es hipotético. Porque el Hijo de Dios dice que fue sacrificado, por decirlo de alguna manera, antes de la fundación del mundo. O sea, que él decidió y dice Hebreos en un pasaje que es extraño, por cierto. Dice de Jesús hablándole al Padre, le dijo, sacrificios no quisiste ni te satisfacieron. Por lo tanto, te pido, dame un cuerpo para hacer tu voluntad. O sea, la ley por mucho tiempo va a pedirle a las personas que para poder acercarse a Dios, traigan el cuerpo de un animal, de una oveja. Pero él dice en esta extraña revelación de una conversación entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Él dice, esas cosas no van a ser suficientes y tú y yo lo sabemos. Por lo tanto, dame la oportunidad a mí, dame un cuerpo. Y aquí vengo, dice Él, para hacer tu voluntad. Y es ofrecer mi cuerpo en sacrificio por ellos. Y claro, eso ya está decidido desde la eternidad. O sea, Él pasó el proceso de pasar de ser eterno a ser limitado por unos años. De pasar de ser el Dios que lo llena todo a estar limitado a un momento, un espacio. De ser el Señor de la historia a ser objeto de la historia. Todo eso lo hizo en su humanidad. Pero el punto más fuerte en todo ese proceso hacia abajo es decir, Señor, si es posible, si es posible, este proceso evita, si lo puedo evitar. Es que, ¿a cuál de nosotros nos gusta sufrir a nadie? Todos haremos lo que sea para esquivar el sufrimiento. Pero cuando Jesús pasa por allí, cuando Jesús pasa por allí es porque ahí estamos todos. Lo sepamos o no, todos estamos en un sufrimiento inherente a la raza humana. Porque la raza humana está caída. Eso de por sí ya explica el sufrimiento en el que vivimos. Nos sentimos desconectados. Podemos estar en un grupo tan grande, 10 personas y sin embargo alguno de nosotros puede sentirse como que está completamente solo en este momento. Nos puede pasar. Algunos hemos estado casados y nos hemos sentido solos también. Porque es inherente a la raza humana este quebrantamiento, este sufrimiento. Algunos no son conscientes, ¿por qué? Porque viven en medio de comodidades y logran cosas y recibieron herencias y van y estudian y viajan y hacen y deshacen y dicen la vida es muy buena. Pero en el fondo hay el quebrantamiento del egoísmo en el que solo se piensa en mí, en mi familia, en mis sueños. Entonces estamos quebrados sin saberlo y por eso Getsemaní tiene mucho que ver con nosotros porque él abrazó el sufrimiento de todos nosotros y dijo como nos tocará a todos. Yo puedo escoger mi voluntad o puedo escoger el proceso del sufrimiento que no es sin sentido. Es que el sufrimiento de Jesús tiene sentido, conduce a una salvación y por eso él decide eso allí. Y me llama la atención, digo esto porque él le dice a los discípulos, mi alma está triste hasta el punto de la muerte. O sea, sentirse triste no es pecado, es parte de la humanidad. La tristeza que es pecado es aquella que niega las verdades de Dios. Cuando Dios te dice te perdono y dice no, no me siento perdonado. Cuando Dios te dice tienes esperanza de cambiar pero tú dices no, yo no puedo cambiar y te hundes en la depresión. Por ejemplo, ese es otro tipo de tristeza pero la tristeza de Jesús es de humanos y la tristeza de Jesús es redentiva porque nos dice a nosotros yo estuve ahí, yo sé lo que es eso. Yo he pasado y tuve que abrazar eso. La Biblia dice que él se llama el varón experimentado en sufrimientos para salvarnos a los que estábamos consciente o inconscientemente sufriendo. Y por eso ese lugar es importante. Ahora la otra cosa que quiero llamarles la atención es que alguno de los evangelios dice que él se tira al piso y otros dicen que lloraba sobre una piedra. Que tremendo, sobre una piedra. Saben que la palabra para el nombre de este jardín en hebreo es Gach Shemanim que quiere decir la piedra, el molino de las aceitunas, el molino que exprime las aceitunas. Gach Shemanim es donde la aceituna de Dios tuvo que tirarse para dejarse ser molida por nuestros dolores, el castigo por nuestra paz. Era un proceso santo, era necesario. Y un punto más acá. Él iba a hacer eso para poder tener un pueblo al cual estar unido, para conseguir tu amor, para perdonarte a ti y a mí de nuestros pecados para que pudiéramos ser uno con él. Él estuvo dispuesto a ser exprimido por la piedra del propósito de Dios para poder sacar de ahí el aceite del Espíritu Santo que nos iba a dar a nosotros una nueva vida, un nuevo espíritu para que fuésemos la novia del Señor, la esposa, la iglesia. Qué amor por un pueblo, qué determinación para ganarnos a nosotros, ¿no? Eso te tiene que hablar de lo determinado que es Dios para amarte a ti, amarme a mí y amar su pueblo. Pero qué curioso que a la luz, mientras eso está pasando, mientras esa aceituna de Dios se está oprimiendo, se está exprimiendo para que salga el aceite, los discípulos están dormidos. Es como, a mí me dice, de alguna manera, por un lado, qué determinado que es Dios para amarme y qué poco he sido yo para amarlo a Él. Porque en el momento en que Él más necesitaba a sus amigos, se dormían, no podían, ¿no? Me habla a mí de que, de que Jesús tuvo que ir la milla extra por nosotros que ni siquiera éramos capaces de alertarnos a nosotros mismos a buscarlo, a estar con Él, sus discípulos. Es una imagen, creo yo, de nosotros, de nuestro desinterés, de nuestra apatía, de nuestro egoísmo, de nuestra cobardía, de nuestro, el miedo que le tenemos a sufrir. Y por lo tanto, le damos la espalda a todo lo que sea, aunque ese proceso sea bueno para nosotros. ¿Cuántos sufren las relaciones humanas por la pasividad de nosotros? Eso es lo que yo veo aquí. Jesús tuvo que ir a decirles, por favor, pellizquense, porque la carne es débil, pero el espíritu es el que tiene que estar fuerte. Porque para que una relación funcione, tiene que haber dos partes que pelean igual, porque funcione. Pero cuando una pelea y la otra se duerme, se vuelve pasiva, se desconecta, las relaciones se mueren, los matrimonios se mueren. ¿Por qué? Porque los dos tienen que estar peleando para mantener activa esa unidad. Y por eso, para mí, Jesús me manda un volúmenes de palabras al espíritu mío y me dice, fui una milla extra por ti cuando tú no podías. Entonces, esa tiene que ser tu confianza. Yo sé que siempre vas a ser más débil, sé que vas a ser egoísta, sé que vas a irte a quererte ir con las tuyas, salirte con las tuyas, pero yo fui hasta allá y vencí eso. Y te gané para mí. Y tu parte es decir, como yo dije esa noche, sí quiero, quiero hacer tu voluntad. Y si tu voluntad es que yo abrace el camino del sufrimiento de morir a mis deseos para glorificarte a ti, estoy dispuesto. Y esa es la pregunta que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo del Maestro? Tú vas a sentir muchas cosas que no son de Dios. Tú vas a tener ganas en la vida de hacer muchas cosas. Hay muchos hoy queriendo colgar los tenis en su fe en Dios porque Dios no contestó una oración, porque las cosas no salieron bien, etc. Y ahí tienes la decisión. O sufro esta desilusión y me encuentro en un lugar con Dios de una manera más íntima. O cuelgo mis tenis y me voy. Esa es tu decisión hoy. Y no lo digo de manera ligera porque esta decisión atañe a mí también hoy, como ustedes no tienen idea. Cada uno de nosotros está invitado por Dios a decir, no mi voluntad, sino la tuya. Y por eso yo te quiero invitar hoy a que si no tienes fuerzas, las encuentres en el Señor, en el Maestro, que estuvo en Getsemaní. Y que venció sus deseos y su egoísmo y su temor al sufrimiento para poder sufrir el proceso de Dios y llegar al otro lugar en la victoria de la resurrección. Y ahí es donde Dios te quiere y ahí es a donde Dios te va a llevar y allí es a donde Dios nos va a llevar como pueblo, como equipo, como iglesia. Si estamos dispuestos a dejarnos quebrar en nuestro orgullo, en nuestra independencia, en nuestros deseos y pensamientos para hacer iglesia, para hacer familia. Entonces, abrazar, ser prensados allí es un proceso santo, es un proceso que va a sacar el aceite del Espíritu. En otras palabras, termino acá, va a manifestar lo mejor de Dios en nosotros. Porque déjenme decirles una cosa, hacer esto no es posible, no es posible sin el Espíritu Santo. Y estamos en un momento del Espíritu Santo. En esta iglesia, en tu vida, estamos llamados a un momento, a un capítulo del Espíritu Santo. Pero no vamos a ver el aceite de Dios corriendo, a menos que las aceitunas se dejen prensar. Y por eso quiero invitarte a que tomen los elementos de la cena del Señor. Hoy celebramos el jueves antes de la muerte de nuestro Señor, el sufrimiento del Señor. Y te quiero invitar en tu casa, si tienes un poco de pan, acércate a los tuyos. Y si tienes un poco de jugo o vino, búscalo. Y si crees en Jesucristo, hacer esto hoy es identificarme con ese camino de redención y de salvación para nosotros. No, es decir Señor, yo abrazo lo que tú hiciste por mí cuando yo no puedo. Yo abrazo el recurso de tu sangre para perdonar mis pecados. Y abrazo el recurso de tu quebrantamiento para sanar mi quebrantamiento. Y abrazo el camino que escogiste para que yo pueda caminar cuando tengo que caminar. Por ese lugar de autonegación, de sacrificio y de obediencia. Cuando eso quiere decir, Señor, lo que vaya a hacer, lo voy a hacer porque te trae gloria a ti más que placer a mí. Y ese camino, solo el Espíritu Santo nos lo puede dar si abrazamos a Jesús. Así que te invito a que partas, sepan, y dando gracias, le digas al Señor, estoy contigo Señor. Yo participo de ese abrazar del quebrantamiento de mi humanidad y de mi dolor y de mi egoísmo para que en tu quebrantamiento yo encuentre el perdón, la fuerza. Pueden comer de ese pan. Y ahora, el vino representa esa comunión con Dios, claro, representa la sangre de Cristo. Pero en un aspecto bien sencillo, el pan representa el que se quiebra o lo que se quiebra y el vino representa el sabor que viene después del quebrantamiento. No puede haber en la iglesia el sabor de la fiesta del vino del Espíritu Santo sin que hubiese un pan que se dejó quebrar. No puede haber en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, el sabor de la fiesta del vino si primero nosotros no cedemos y no nos dejamos quebrar en nuestro egoísmo y en nuestros deseos. Y si no abrazamos eso, no veremos la copa del vino, pero si la abrazamos, esto es lo que sigue. Y quiero invitarte a que con esperanza tomemos de ese vino y le digamos gracias también, Señor, por la provisión a donde yo estoy corto, a donde yo no puedo, a través de esa sangre. En tu casa, acompáñanos. Todos nosotros acá, para mí es hermoso y santo y precioso poder estar juntos adorando al Señor. Vamos a decirle con esta canción gracias al Señor por lo que Él hizo. Con todo mi corazón, te agradezco. Con todo mi corazón, te agradezco. Con todo mi corazón, te agradezco. Dejaste tu trono de gloria y viniste a morir en mi lugar. Padeciste por mis culpas, no sufriste por amor. Con todo mi corazón, te agradezco. Mi corazón te agradezco Dejaste tu trono de gloria Y viniste a morir en mi lugar Padeciste por tus culpas Sufriste por amor Como agradecerte a ti No hay como agradecerte Como agradecerte, Jesús Con todo mi corazón te agradezco Con todo mi corazón te agradezco Dejaste tu trono de gloria Y viniste a morir en mi lugar Padeciste por mis culpas Sufriste por amor Como agradecerte No hay como agradecerte Como agradecerte, Jesús Dejaste tu trono de gloria, Señor Aleluya Dejaste tu trono de gloria Y viniste a morir en mi lugar Padeciste por mis culpas Sufriste por mis culpas Como agradecerte No hay como agradecerte Como agradecerte Como agradecerte Como agradecerte Este es nuestro tiempo Para decirte Gracias, Señor Nos consagramos a ti Hoy, otra vez Nos consagramos a tu propósito Para nosotros Porque al decirte Que creo en ti Quiero decirte Ya no vivo Para hacer mi voluntad Sino la tuya, Señor Me consagro, Señor Para amar lo que tú amas Amar a tu pueblo Y seguir ese propósito Que tienes para mí, Señor Antes de que Nos vayamos Si tu corazón Te arde Por tener una relación Personal con Jesucristo Yo te quiero invitar A que le abras el corazón Ahora Le digas, Señor Jesucristo Yo te recibo En mi corazón Perdona mis pecados, Señor Dame El ser hecho Un hijo tuyo Lávame De mi maldad Y dame De tu Espíritu Santo Para que yo viva Para hacer tu voluntad, Señor Yo creo que Cuando uno ora Con toda sinceridad La palabra de Dios Se cumple Y Jesús dijo Que Él vendría A vivir a tu corazón Y lo está haciendo En este momento El Espíritu Santo Te está llenando Y a partir de ahora Eres un hijo de Dios Y te quiero invitar Escríbenos O mándanos un texto Si quieres saber más Cómo puedes continuar En la vida cristiana Cómo puedes crecer Y te vamos a ayudar Gracias por ver el video Gracias por ver el video